El Norte Jesús Madre Basketball y rock and roll Sus toples, sus madonas y el abdomen de estalón Intelectuales del bronceado Eruditos de supermercado Tienen todo pero nada lo han pagado Con dieciocho eres un niño para un trago en algún bar Pero ya eres todo un hombre para la guerra y para matar Viva Vietnam y que viva Pobre Scott Viva Wall Street y que viva Donald Trump Viva el 7-Eleven Volvían su nariz y usan keringa en los bolsillos Viajan con marihuana para entender la situación De este juez del planeta que lanza una invitación Cortáselo a tu marido y ganarás reputación Barras y las estrellas se aleñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una gramera Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo la geografía se acabaron las fronteras Si el norte fuera el sur serían los siux los marginados Ser moreno y chaparrín serían los mascotizados Marco sería el rambo mexicano Y sin ticra por la menchu de mis paisanos Regan sería su hermosa Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street Y echaría hamburguesas al estilo WB Los yanquis evocados a Tijuana Y las barsas de Miami a La Habana Si el norte fuera el sur serían los siglos Seríamos igual o tal vez un poco peor Unas malvinas por Groenlandia Y en Guatemala un Disneylandia Y un Simón Bolívar rompiendo su secreto Bailando al 187 fuera los ya Su secreto Las barras y las estrellas se aleñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo la geografía se acabaron las fronteras Otra vez Las barras y las estrellas se aleñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo la geografía se acabaron las fronteras Y si la deuda externa nos robó la primavera Al diablo la geografía se acabaron las fronteras Y si la deuda externa nos robó la primavera Y si la deuda externa nos robó la primavera ¡Nos haganse mi honra! ¡Nos haganse mi honra! Si el norte fuera el sur, esta es la noche de Ricardo Arjona en Viña del Mar, con osos de peluche, con visitas al escenario. Al parecer el monstruo quiere llegar al escenario y el escenario quiere estar más cerca de ustedes. Ricardo, bienvenido. Lo abrazo en nombre de todas las mujeres chilenas. Y ahí tenemos el primer recuerdo. Recibe esta medalla en recuerdo de tu participación. Y la verdad es que hacía tiempo que no veíamos al público en la Quinta Vergara tan encendido.